Y esto que vamos a ver que deja sin servicio un montón de gente, del tendido eléctrico, de internet, de telecom, de cables, pasa de esta manera. Saavedra al 4000. Así como te mostramos días atrás el robo para robarse los equipos de aire acondicionado de unos tubos que contenían un gas, hoy te contamos cómo se cuelgan para robar cables en la zona sur. Esto es lo que pasa de noche cuando la gente descansa, un barrio en el que parece que no pasa nada. Pero fíjense que hay un movimiento allí, un poco extraño para la hora, y es el de una persona que está sentada. Claro, está mirando, está viendo que no haya nadie, porque obviamente lo que va a hacer es robar los cables, entonces te quedás un rato mirando y ahí va a actuar. Empieza por un cable y vos decís, y el daño que hace para toda la cuadra, para todo el servicio, lo que te dicen, se terminó la luz. Lo que te dicen después, para reponerte el servicio, y ahí empezó a tirar. Se presume, ahí ven cómo se da el cable y se va para abajo rápidamente y se corta la luz en todo ese sector. Se presume, digo que al manipular cables eléctricos, también se pone en riesgo el delincuente, pero bueno, no le importa absolutamente nada. Hace poco murió un chico robando cables, que lo había hecho otra vez y que no había pasado nada, y que esa vez que lo hizo, terminó.